... Gustavo Salmerón es protagonista de películas dirigidas por Julio Meden, Luz García Berlanga, Mario Camus, entre otros grandes ilustres del cine español, David Menkes y Alfonso Albacete. Ha dirigido también un cortometraje por el que ganó El Goya al mejor corto, Desaliñada. Y en el caso de Irene Visedo, que para el gran público fue lanzada como la Inés de Cuéntame, un personaje con el que estuvo varios años, pero que también ha hecho muchas películas, obras de teatro y películas tan distinguidas, por ejemplo, como El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. Pues, ¿qué decir? Ah, sí, te lo pone. ¡Hala, qué bueno! ¡Hala, pues! Total, ¿no? ¡Qué bonita palabra! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Bueno, pues, también Ana, pues no deja de ser una proyección de él, ¿no? Porque es un personaje que descubrimos a través de la recapitulación que él está haciendo y de cómo él la ve a ella o la recuerda o la quiere transformar como le hubiera gustado que esta mujer también hubiese sido. Es una película que mezcla, es difícil a veces de, bueno, de comprender porque también mezcla muchos planos de realidad, ¿no? Y también se mete en contar diferentes dimensiones. Y hemos sido elegidos seis o siete películas. Entonces, ya estar aquí, pues, está muy bien y estoy muy contento de poder estar aquí. La película está inspirada en el viaje tibetano, en el libro tibetano de los muertos, cuando uno muere, según el libro tibetano de los muertos. Durante un periodo de tiempo que ahora mismo no recuerdo si es treinta o veinte o veinticinco días, el alma queda vagando, todavía no se despega de esta realidad. Y, de alguna manera, el alma que está como en pena o el alma que no ha superado ciertas cosas, quiere, una manera de redimirse es tratar de enmendar aquellos errores que cometió y cómo le hubiera gustado que las cosas hubieran sido, ¿no? Entonces, hay una energía muy especial con la primera película que no se vuelve a repetir. No es mejor ni peor, es distinta. Entonces, ese querer hacerlo bien, hay como una especie de frescura distinta. Yo lo que creo es que hay que reinventarse y hay que… Bueno, esto es una oportunidad para demostrarse a uno mismo si realmente uno quiere formar parte de este oficio o no. Y con las consecuencias que conlleva el apasionarse por algo y el no verte haciendo otra cosa en tu vida y el tener que lucharlo quizá de una forma diferente a la que no te habías planteado.